Se fue, tan como llegó Y te fallé, te hice daño Tantos años Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo De nuevo Tú te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tu sangre